Normalmente para iniciar Photoshop hacemos doble clic en el icono o un clic directamente en el icono de la barra de tareas o lo que sea y el programa se abre. Esto no es que sea una enseñanza muy profunda, ni siquiera viniendo de mí, pero lo menciono porque en este vídeo vamos a ver no una ni dos, sino tres formas distintas de iniciar el programa con la esperanza de resolver algún problema que podamos tener. Uno de esos problemas típicamente es que al iniciar el programa se nos quede encallado o tarde mucho en cargar Photoshop. Esto puede estar causado por los plugins, los filtros que tengamos instalados en el programa que se leen en el momento de iniciarlo y que pueden retrasar mucho la carga o incluso llegar a encallarla o causar algún problema. Una forma de desactivar los plugins momentáneamente sería ir a la carpeta de plugins y cambiarle el nombre a la carpeta, jugar un poco al escondite con Photoshop. Pero hay una forma más fácil y directa de hacerlo, que es el truco número uno, que consiste en mantener pulsada la tecla mayúsculas o shift mientras inicio el programa. Hago doble clic en el icono con shift pulsada, mayúsculas pulsada y veis me ha aparecido este mensajito donde me dice si quiero saltarme la carga de los plugins opcionales y de terceras partes. Le digo que sí, que me lo quiero saltar, el programa arrancará un poco más rápido y si ahora vengo al menú filtro, en cuanto me deje, vemos que ahora esos filtros no están y si estuvieran causando algún problema, voy a volver a abrir Photoshop, si estuvieran causando algún problema podría comprobar si ahora la cosa va bien o no va bien. Vuelvo a abrir Photoshop otra vez simplemente para que veáis, esta vez sin mantener pulsada la tecla mayúscula, para que veáis que han vuelto los plugins, es decir, es algo completamente temporal, es momentáneo. En caso de que desactivando los plugins temporalmente no consigáis nada o directamente no creáis que vuestro problema tiene que ver con los plugins, la recomendación más típica es borrar las preferencias. Esto se recomienda de una forma muy alegre y a mí sinceramente nunca me ha resuelto ningún problema, pero ni que sea por descartar que el archivo de preferencias esté corrupto, vale la pena intentarlo. Para borrar las preferencias de Photoshop disponemos de dos métodos diferentes, el primero que voy a explicar es más complicado pero yo lo encuentro más recomendable, luego veremos por qué, y el segundo es más simple, se basa en mantener pulsadas unas teclas al iniciar Photoshop, pero como estoy diciendo es un poco más agresivo y no tan recomendable aunque nos puede servir igualmente. El primer método consiste en borrar o copiar a otra carpeta este archivo, Adobe Photoshop CC 2015 prefs.psp. El nombre del archivo puede variar ligeramente según la versión de Photoshop que tengamos, podría poner otra cosa aquí si es otra versión. Este archivo se encuentra en mi equipo, en esta ruta que veis aquí, en cusers, mi nombre de usuario, application data, roaming, Adobe, el megacarro este, para llegar hasta el archivo. Sobrepondré aquí, superpondré o como se diga, las rutas donde se puede encontrar. En el caso de Mac es posible que nos deje entrar en la carpeta library o bibliotecas, no sé si está traducido, quizá tengáis que mantener pulsada la tecla opción mientras hacéis clic en el menú ir en el finder para que salga esa carpeta pero no estoy seguro. Y en el caso de Windows puede pasar también que application data no esté visible pero si lo escribís en la aquí en la ruta seguramente podáis entrar. Bueno, si no tendréis que investigar un poco porque los mundos de la informática ya se salen de mi campo de acción pero si conseguís acceder a este archivo pues lo copiáis a otra parte, lo quitáis de aquí, no digo borrarlo porque entonces se pierde, lo copiáis a otra carpeta, un lugar seguro donde no llueva ni haga frío y volvéis a iniciar Photoshop. No lo voy a hacer ahora porque en fin no tiene mucha historia. Iniciáis Photoshop y entonces Photoshop al ver que no hay este archivo creará uno nuevo con ajustes por defecto y podréis ver si lo que sea que no funcionaba ahora sí que funciona. ¿Cuál es ese otro método que decía que no es tan recomendable pero es más simple? Pues consiste en mantener pulsadas las teclas control alt mayúsculas en PC o comando opción shift o mayúsculas no sé cómo le llaman en Mac. Pero además es más divertido esto porque no se trata de mantener las pulsadas e iniciar Photoshop sino que hay que iniciar Photoshop entonces rápidamente nuestra mano tiene que caer como un halcón sobre su presa y mantener pulsadas estas teclas. Es decir, y ahora voy a hacer doble clic en el icono y justo a continuación ya tengo los deditos en posición voy a pulsar control mayúscula alt. Lo haré con una velocidad extraordinaria. Toma ya, le he dado, ¿veis? Y me dice borrar el archivo de ajustes de Photoshop. Yo le voy a decir que no primero porque no me hace falta hacerlo pero es que además si aquí si lo borro desde aquí como estaba diciendo tiene la pega de que no solamente elimina el archivo de preferencias sino que le voy a decir que no, sino que también se carga los ajustes de color, las casillitas de cada barra de opciones de cada herramienta. En fin, realmente deja el programa, no sé si como se carga también los espacios de trabajo. No sé si como en la instalación del principio pero borra muchas cosas que luego me parece que no se pueden recuperar ni siquiera copiando la carpeta, diría que ni siquiera copiando esta carpeta entera. Puede ser que de esta forma sí se conserve. En fin, tampoco es ningún drama. Si se tiene que reconfigurar, se reconfigura y como mínimo te aseguras de que no sea ningún ajuste rebelde que se haya quedado por ahí. Pero si no, yo creo que es un poquito más prudente empezar yendo a esta carpeta si es que conseguís acceder a ella porque ya digo que está un poco guardada bajo siete llaves y os lleváis este archivo a otra parte. Iniciéis Photoshop y a ver lo que pasa. Por último, es posible que al iniciar Photoshop nos diga que los discos de memoria virtual están llenos. Los discos de memoria virtual se configuran desde edición, preferencias, discos de memoria virtual o scratch disks y aquí le podemos colocar pues bueno los discos y el orden que queramos para esta memoria virtual que es un archivo que se crea en el disco duro y que se borra al salir de Photoshop. Pero como digo, si el disco estuviera lleno es probable que no nos deje ni siquiera iniciar Photoshop. En tal caso, lo que tenemos que hacer es utilizar el atajo de teclado o el modificador control alt o comando opción justo después de darle al icono. Igual que antes que era control alt shift, ahora simplemente control alt justo después de darle al icono. Lo voy a hacer muy rápidamente. La mano es más rápida que la vista. Le doy al icono y rápidamente pulso el icono, el atajo de teclado y ahora me tendría que salir efectivamente esto. Preferencias de memoria virtual y aquí si quisiera, si tengo algún problema, podría modificarlo. En este caso era una simple demostración, no he de cambiar nada y se carga el programa correctamente. Bueno, pues nada, para resumir, si queréis cargar Photoshop desactivando los plugins, los filtros que aparecen aquí, mantenéis pulsada la tecla mayúsculas. Podéis darle incluso antes de darle al icono. Si lo que queréis es cargaros las preferencias, pues o bien buscáis esta carpeta y movéis este archivo a otra parte o iniciáis Photoshop manteniendo pulsada control alt mayúsculas comando opción shift en Mac. Esto, como he dicho, es más agresivo porque borrará más preferencias que simplemente ese archivo. Y si al arrancar Photoshop os dice que los discos de memoria virtual están llenos, mantenéis pulsada control y alt justo después de darle al icono y de esta forma os dará opción de modificarlo. Pues nada, ya sabéis tres formas más de iniciar Photoshop y sacarle todavía más rendimiento, desfacer más entuertos y fardar delante de la gente de lo mucho que sabéis. Muchas gracias por haber visto el vídeo, si queréis le podéis dar al me gusta o podéis denunciarme a YouTube lo que os dé la gana y por mi parte me despido. Hasta la próxima ocasión.